Deprisa, no hay ni un solo segundo que perder Tenéis que darle like al vídeo ahora mismo Si no vais a acabar muriéndoos de hambre Así que dadle like rápido Hola queridos míos, a ver, os comento Vale, la feed de YouTube está yendo así como súper mal, vale Y si no queréis perderos ningún vídeo Tenéis que darle al botón de suscribirse Si no estáis suscritos, darle a la campana Y activar las notificaciones del canal para no perderos los vídeos Así que, hacedlo Chicos, chicos Tengo hambre Yo también, tío A ver, es que esto de que salgamos para la noche A corretear por ahí, a cantar y hacer el capullo Escuchame, que yo creo que va a amanecer, que es tardísimo Se llevamos de parranda desde las 11 de fiesta Alguien tiene algo de comer Que me va a dar un malito ¿Qué te pasa en la voz, Pancre? Es que ha estado tomándose unos chupirones Espérate, espérate que le doy Oye, escuchad chicos, pero una cosa Antes de nada tenemos que poner el reto de likes, ¿no? Es verdad, compañero Para más vídeos comentes tenemos que llegar al reto de 18.000 likes Vale, 18.000 likes y todo el mundo quiere No, 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 yo me voy No, 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 Elías, por favor, ¿cuánto, cuánto? ¿Seguro? ¿Cuánto, cuánto? 23.000 Vale, 23.000 likes y todo el mundo tiene que suscribirse O si no, se van a morir de hambre Espera un momento, que Pancre creo que se encuentra mal Pancre Tranquilo, Pancre Tranquilo, que comemos ahora No, no, no es comida No es comida, Nacho A ver, chicos 23.000 likes o si no, todos se morirán de hambre Y tienen que suscribirse, de acuerdo A ver, vamos a ver algo para comer Algo para comer Ayudadme, chicos Vamos a buscar No, 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 Pancre Y he salido de fiesta con ellos Los estoy llevando para declarar ¿Cómo para declarar que Elías? Cuando podáis hacéis la redada, ¿vale? Elías Vale, os tengo que dejar ¿Qué? ¿Para declarar el qué? No, declararle la guerra a los Pokémon Mira que aquí hay uno Chicos, chicos Lo siento Pero me quiero Me quiero Me quiero separar de este grupo para siempre ¿Qué dices? Sí, me voy a Porque Tío, estoy viendo todo como muy lento Tío, me va como muy lenta la vida ¿Sabes? Oh, ya va bien Pero eso es porque hemos estado Pediendo algún zumo Mira, mira Nacho, hazte lo que voy a hacer Mira Oye, Pancre ¿Qué tal tu sombrero, compañero? ¿El sombrero? ¿Qué pasaría si te lo quito? Mira, sí A ver, a ver ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué ha hecho? Le acabo de quitar el sombrero Yo se lo veo puesto Pero tío Más sí Te he dicho que no te bebés En la decimocuarta copa Que era demasiado Nacho, ¿por qué le dejas beber? ¡Eh! Ah, que se lo ha quitado, ¿verdad? ¡Pancre, calvo! Venga, vamos a por comida ¡Cabrecillo! Ven, Pancre Ven, vamos Vamos a comer Que si comes muchas vitaminas Te quiere hacer el pelo ¿Te apetecen unos chopitos? ¿Eh? ¡Chopo! ¡Chopitos, eh! ¡No, no, no! ¡Chopo, chopo, chopo! No, chupito No, no, por aquí creo que no es Por aquí creo que no es ¿Cómo que? ¿Cómo que no es? Eh 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 ¿Alguien? ¿Qué me viene? El sombrero de Pancre Eh Esto es muy siniestro Eh ¿Has visto Pancre y tengo más pelo que tú? Es un plátano ¿Qué? ¿Qué hace? Sí, pero es que me está laviendo la cabeza Tira para allá Eh ¿Qué pasa, chicos? Mirad, chicos, hay como algo raro ¿Qué es esto? What the fuck? Eh What? Vale, vale, vámonos No, 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 Nacho Que esto lo he visto en una película Vámonos Vámonos que yo soy el No, que yo soy el negro Y soy el primero en morir Pero a ver, no, Elias Escúchame, escúchame una cosa Escúchame, escúchame ¿Qué? No mientras yo esté aquí, ¿vale? Qué gracioso Yo voy a ser el que te va a treciéndole Te va a dejar aquí tirado En fin ¿Qué haces? No da más sangre ¿Qué quieres irte? Para, que eso puede tener enfermedades Vámonos que No, en serio, ya está La noche está muy bien Nos lo hemos pasado bien Venga, vamos a casa Yo os hago unos sándwiches al día ¿Tú ya tienes aquí un libro? ¿Un libro? ¿Puedes leerlo o no sabes leer? Sí, porque soy el único que sabe leer aquí Ah, pero Dios Voy a poner mi voz de narrador En este lugar se crea y creó Lo más oscuro de cada persona De cada criatura El poder Creepypasta nació aquí Solo unos pocos han podido entenderlo Y asimilarlo Pero ahora este sitio está abierto Para quien quiera y pueda Bueno, quien quiera, pueda Y desee Disfrutar de ser un punto exe ¿Cómo? ¿Un punto exe? A ver, chicos Hay un problema bastante grave No deberíamos estar aquí No se lee Panky Panky El sistema educacional que hay hoy en día Voy a romper el libro A ver, Nacho Mira el techo ¿De qué color es? No hay techo ¡Mira! ¡Ay! ¿Pero por qué me pegas? Nacho, vamos a morir Vámonos No quiero irme Quiero convertirme en un Creepypasta de esos Que no quieres Que eso lo he visto yo en vídeos de YouTube Que no mola Que sí que quiero Mira, aquí hay como una especie de pastillitas así muy delicadas No, ¿qué haces? ¿Qué haces? Deja eso ¡Dale, yo quiero! Bueno, pues comparte Voy a comerme una también ¡Hay panes, tío! Ahora pues Oye, pues al final no ha sido tan mala idea Un momento Nacho Chicos ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo estáis, chicos? ¿Qué está pasando? Pikachu ¿Qué? Pero ¿Masi? ¿Eres tú este Pikachu? Sí, Pikapiri ¿Masi? ¿Qué te ha pasado, Nacho? Que estás muy blanco ¿Y tú quién eres? ¿Quién eres tú, el negro alto? ¿Eres... ¿Elías? ¿Eres tú? ¿Pero por qué sois tan bajitos todos? ¿Elías, qué te ha pasado, Pikapiri? ¿Y a ti, Nacho? Que yo sabía que eres youtuber Pero no tenías la piel tan blanca, Pikapiri Veo cómo todo esto funciona lento No lo sé Creo que esto es a raíz de lo que hemos comido ¿Dónde está Pankiri? Espera un momento ¿Y Pankiri dónde está? ¿Pankiri, si se da ahí fuera? ¿Qué está ahí fuera? ¡Pikapiri! ¡Mira! ¡Mira! ¡Es Sonic.exe! ¿Pankiri? ¿Qué hace? ¡Pankiri, quédate quieto! Te estoy viendo lento, maldita sea ¡Piii-ka-cho! Eh, pero, pero, ¿qué haces, Masi? ¿Qué estás haciendo? ¡Perdón! ¡Es una velocidad! Chicos, chicos ¡Pelocidad! No sé por qué ¿Qué pasa? Veo todo como muy lento Creo que es cosa de ser Jeff Me pasa lo que me pasaba antes Veo como si las imágenes fueran más lentas Pero, espera, espera ¡Pikapiri! ¿Qué pasa? ¡Pero, Masi, puedes parar, por favor ¡Despotar todo, maldita sea! Oye, soy el único que ha pasado de tener hambre A tener ganas de matar gente Yo no sé, pero tengo ganas de matar gente Y tengo hambre también ¡Pero a mí no me gusta que Panky por fin tiene pelo! ¡Esto no puede ser! ¡Ahora les he subido! ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Qué pasa? Chicos Mira, hay gente ahí en esa casa Gente, déjame estaría ¿Quieres matarles? Yo, 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 yo Hola, buenos días ¡Elías! ¡Elías! ¡Chu! ¿Pero qué hacéis? ¿Pero qué hacéis, chicos? ¿Estáis estudiéndolo todo? ¡Chu! 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 Chicos, chicos, un momento ¡Me encanta la velocidad! Chicos, un momento ¿Qué pasa? Aquí también hay gente Aquí también hay gente ¿Qué pasa? ¡Hombre! ¿Qué pasa, compañero? Si no, de lástima que murieses ¿Quién me ha pegado a mí? ¿Me has pegado a mí? Elías ¿Me has pegado a mí? No, 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 no Creo que no ¿Me has pegado a mí? Creo que no ¿Quieres que te mate? Vale, pues buscaré un bosque Cuidado Ya veo bien Ya veo bien ¡Vivo a la velocidad! Ya veo bien ¡Ya puedo matar gente! ¡Buscaré un bosque! ¡Ya puedo matar gente! ¡Matar gente! ¡Matar gente! Sonic, ¿quieres hacer algo? No vales para nada más Que para correr ¡Corre, corro, 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 corro! Vaya, eres muy rápido, Sonic Oye, sería una pena Que alguien te matase, ¿no? ¿Eh? Oye, chicos Tengo un problema No sé si soy el único ¿Qué problema tienes? ¿Tenéis como ganas De dejar notas en un bosque? ¡Eres imbécil! ¡Yo solo quiero correr! ¿No os apetece? Chicos, es una cosa ¿Vosotros también estáis cansados De que Pankrysonic.exe haga eso? Voy a acabar con eso Voy a un bosque Voy a un bosque ¿Qué te parece si eres mi entrenador? Yo ya no soy Nacho Llámame Jeff ¿Si eres Nacho? No soy Jeff ¡Corre, corro! ¡Soy Jeff, me has pegado! ¡Maldita Sonic! ¡Maldita Sonic! ¡Ya está! ¡Se acabó! ¡Ya está! ¡Ya era el Pankry! Pero has matado a Pankry en la vida real ¿Eh? ¿Ah, sí? ¿He matado a Pankry en la vida real? Creo que sí Oye, Slendy ¿No te pasa que te está poniendo muy nervioso, Pikachu? ¿No te gustaría acabar con él? Sí, Pika ¿Pika qué? ¿Pika qué? ¿Qué hace? ¿Pero qué? ¿Pero qué demonios ha hecho? ¿Pero qué demonios hay debajo? Chicos Chicos, ¿no te estáis? Creo que somos los dos ¿Pero qué haces, Pikachu? Slendy Es el Zerman Vamos a acabar con Pikachu Tenemos que matarle Se acabó Lo sentimos, Pikachu No, no, no Pikachu, no tienes excavatoria Vamos a matarte Vamos a matarte Vamos a matarte, Pikachu No Vamos a matarte Vas a morir Vas a morir Y no volverás a lanzar Nunca más truenos ni nada Sí, sí Ya está Se acabó Se acabó tu vida Hola, mira Hay un bosque ahí Acompáñame, por favor ¿Quieres decirle ¿Quieres decirle notas al bosque? Sí, sí, sí Vale, vamos al bosque Te sigo, te sigo Espera, espera Tengo aquí un montón Tengo aquí un montón Para dejar Mira, mira Espera No, no ¿Dónde están? Mis notas Mis notas ¿Qué notas? Sí las tengo ¿Dónde están? No las encuentro Aquí están Aquí están Vamos a dejarlas Vamos Te sigo, te sigo Maldita sea Vale Vamos, cuántas cosas tenía Vamos No, no hay bosque No hay bosque Me estoy poniendo nervioso Qué lástima, Slenderman Oye, Slenderman Me parece que por aquí hay un bosque Mira, detrás de este edificio Que no hay nadie ¿Seguro? Sí, Slenderman Sí, aquí hay un bosque Parece que no hay No, sígueme, Slenderman Sígueme Jeff, ¿estás bien? ¿Qué demonios ha sido eso? Jeff ¿Es Slenderman? Pero aquí no hay ningún bosque Lo sé ¿Sabes que andado por encima Tiene un final, ¿verdad? Pues acabo para ti Y volver a seguir poniendo notas Para todos sitios Pero ¿Pero qué? Elías Déjame poner solo una Ponla Era broma No te voy a dejar ponerla No, no No te voy a dejar ponerla Me prendo fuego Se prenden fuego las notas Qué lástima Que todo se prenda fuego Ahora Tengo todo el mundo para mí Podré matar a toda esta gente Yo solo ¿Qué deber es esto? ¿Pero qué demonios Es esta cosa morada? No No, nada puede pararme Soy inmortal Nada puede matarme Mataré a todos los aldeanos Que existen Todos muertos Faios ¡Haios! ¡Haios! Gracias.